dominicanos y dominicanas el próximo 20 de mayo vamos a decidir el futuro el futuro de la república dominicana pero también el futuro de cada uno de nosotros de nuestras familias de nuestros hijos el futuro de nuestros sueños y de nuestros anhelos estoy segura que ustedes van a decidir con la cabeza y el corazón y que su decisión soberana abrirá paso al cambio seguro y tranquilo que deseamos para nuestro país como acompañante de boleta del futuro presidente de la república danilo medina quiero darles las gracias gracias de todo corazón por el afecto que recibo su alegría es la mía soy parte de ustedes y ustedes son parte inseparable de mí voy a devolverles con creces todo este cariño voy a trabajar por ustedes con la misma dedicación y con el mismo empeño que lo he hecho como primera dama quiero agradecer también la confianza de mi pueblo de mi partido el pld y del compañero danilo medina por hacerme parte de este proyecto de futuro de solidaridad de esperanza de desarrollo con más equidad y justicia social y de cambio seguro amigos y amigas a los que han sembrado dudas y mentiras falsedades y rumores vamos a demostrarles que no hay nada ni nadie que pueda detener la fuerza de la voluntad de un pueblo decidido a avanzar nuestra meta es el desarrollo de la patria nuestras convicción es el cambio seguro nuestra fuerza la democracia nuestra palabra el voto hemos demostrado que tenemos las propuestas que generan más confianza y estabilidad para nuestro desarrollo las hemos trabajado con todos de manera incluyente para ofrecer el mejor programa para el cambio seguro amigos y amigas el próximo domingo necesitamos más que una victoria necesitamos una gran victoria una victoria masiva rotunda y contundente la osadía y los intereses desmedidos no pueden sembrar dudas tu voto es decisivo todos vamos a ser decisivos las mujeres vamos a ser decisivas los jóvenes y nuestros mayores van a ser decisivos nuestros hombres nuestros trabajadores y emprendedores van a ser decisivos y es que en estas elecciones elegiremos entre dos opciones pasado o futuro pasado o cambio seguro pasado o danilo y margarita este próximo día 20 todos y todas vamos a decidir el futuro de la nación mis queridos dominicanos y dominicanas levantémonos este domingo bien temprano con optimismo con entusiasmo y alegrías renovados vayamos a votar masivamente vamos a demostrar que somos un país con visión con confianza en el futuro y sin miedo llenemos las urnas de votos morados empecemos bien el día votando y debemos acabarlo bien celebrando la victoria de una manera respetuosa y serena el día 20 es el día de el día de danilo y margarita el día del desarrollo el día decisivo el día de la democracia vamos todos y todas a votar por una república dominicana más grande más próspera y más segura que dios les bendiga siempre y 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